Hola, buenos días a todos. Hoy es la tercera sesión del taller de Dispace, que consiste en instalación, configuración y personalización de Dispace. Bueno, recordamos otra vez que abrimos una fecha más, el 6 de diciembre, y en ese día vamos a hacer la instalación, pero en Linux. Mientras tanto, seguimos con el temario como estaba. Bueno, vamos a ir recapitulando un poco, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos instalado Dispace, hemos hecho unas configuraciones iniciales, y hoy vamos a personalizar un poco. ¿Personalizar un poco en qué? En sus metadaptos, ¿ok? Indicaciones. Hay que mantener el micrófono apagado y utilizamos el chat para preguntas. Y por favor, mantengan también apagar su cámara, ¿no? Bueno, estos son un poco lo que ya hemos visto. Y esta es la reproducción un poco de lo que hicimos en las sesiones pasadas, ¿no? Configuración del Maven, el Postgres, el Dispace en sí, el Tomcat, y echamos a andar el Dispace, ¿no? Después vimos el multilingüismo, el Discovery, y vocabularios, ¿no? Y ahorita vamos a ver, el día de hoy vamos a ver configuración, otras cosas de configuración, ¿no? Los metadatos, ¿qué son? Los formularios y la licencia. Ok, bueno, pues empezamos con los metadatos. Los metadatos, ¿para qué son o qué sirven, no? Sirven para describir a mi ítem. Y estos son los mínimos que yo quiera o tan expresivo como yo pueda ser en mi identificación del ítem. Por ejemplo, si yo tengo un artículo, ¿no? El artículo debe llevar un título, una fecha, un ISBN, ISBN libro, ISBN artículo. Y pues puede ser lo más excedido que yo quiera, ¿no? Puedo ponerle format, páginas, y todo lo que yo pueda hacerle, ¿no? O puede ser muy simple. Puedes solamente llevar el título, la fecha y el autor, ¿no? Pero es tan descriptivo como yo lo quiera hacer. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en Dispace? Podemos nosotros agregar otros esquemas o agregar otros metadatos a ese esquema. Por defecto, Dispace trabaja en el esquema de metadatos Dublin Core. Y este no lo tenemos que eliminar, ¿no? Incluso no se puede. ¿Por qué? Porque ya hay muchas cosas que están enlazadas en el esquema Dublin Core. ¿Y estas cosas cuáles son? Es el OAI, las búsquedas, los filtros. Y todas las cosas que ustedes ven en el Dispace está enlazado todo al esquema de metadatos Dublin Core, por ejemplo. Siempre busca un título, ¿no? ¿Y sobre qué esquema? Lo busca sobre DC. Bien. Ya vamos ahora sí a la parte práctica. Y ahorita voy a ir recapitulando todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Bien. Iniciamos otra vez el Dispace en la instalación local. Y aquí tienen ustedes que lograr como administrador. Solamente el administrador va a poder hacer otros esquemas, otros metadatos, o hacer uso y maniobras de este esquema, ¿no? Entonces, ¿qué es todo lo que está configurado en el Dublin Core? Por ejemplo, este título que está enlazado al mismo ítem, pues es un metadato, ¿no? Aquí le ponemos, muéstrame toda la lista de metadatos que tengas, ¿no? Entonces, aquí me dice que tengo en este metadato que se llama DC Contributor Autor a Pérez Manuel. Estas fechas que son internas es cuando se subió este ítem, cuando se hizo parte del Dispace. Y esta es la fecha precisa del envío, ¿no? Esa puede ser incluso interiores o cuando ustedes estén subiendo ese ítem, ¿no? Este es DC Identifier UDI, es un único y especial para cada ítem y este lo genera por defecto. Y Space, ¿para qué? Para que la asigne siempre al número 4, este de vocabulario controlado, ¿no? Este, el título, el tipo de documento, el subjet puede haber, todos los campos también son repetibles. Este, y el único que casi puede ser repetible, pero tiene sus restricciones es el título. Todos los demás pueden tener uno en el campo, ¿no? Puede tener 10 autores o uno o ninguno. Puede tener, este, este, este también puede tener muchas DC Identifier UDI, pero pues no es el caso, ¿no? Debe de ser también único y el título también debe de ser único. Para eso existe el DC Tile alternativo, ¿no? Entonces, ustedes ya como viendo este ejemplo que hicimos en estos metadatos, pues vamos a ver a dónde se manipula, ¿no? Si quieren me voy a la página de inicio. Estando logueado como administrador, ustedes se van aquí a registros. Y aquí tienen metadatos y formato, ¿no? Entonces, la opción para ver los metadatos, pues es exactamente esto. Aquí ya me va a mostrar una leyenda del registro de metadato. Y aquí ya dice, ¿no? El registro de metadatos va a ser una lista de todos los campos disponibles en el repositorio. Y estos campos pueden distribuirse en múltiples esquemas. Este, sin embargo, ListPage necesita el esquema de clasificación de Blinkor, ¿no? Y puede extender el esquema de Blinkor con campos adicionales o añadir nuevos esquemas al registro, ¿ok? Y entonces yo puedo hacer tantos como yo quiera, ¿no? Este, puedo borrar esquemas, como les había dicho. Aquí selecciono uno. Por ejemplo, este es de prueba. Este esquema hace prueba. Para que vean ustedes que sí se puede hacer uno. Entonces puedo seleccionar este y borrarlo. Ok, y no va a pasar nada porque no tengo yo metadatos en ese esquema, ¿no? Entonces yo también puedo agregar un nuevo esquema. Entonces le puedo poner aquí HTTP. Diagonal dos puntos. Y vamos a buscar uno, ¿no? No vamos a inventar. Esquema. Metz, ¿no? Aquí hay uno que dice metz. Pero, este, así falta. Ok, entonces podemos agregar nosotros este, el metz. Lo agregamos, copiamos la liga. Lo agregamos. Y le voy a poner metz. Ok. Entonces aquí ya tengo un nuevo estándar de metadatos. Si se dan cuenta me hizo un ID. Que es el 5. El 4 ya está ocupado. Pero aunque esté borrado, está ocupado. Y esto pasa con todo. Nosotros, este, agregamos un ítem. Lo borramos. Y ese ID de ese ítem se queda ya guardado en la base de datos. Y ya me va a seguir el siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo agrego el 3301. Este. Y lo borro. Y entonces ya me va a generar el 3302. Ok. Eso sí pasa con todo, ¿eh? Entonces, este, bueno. Aquí ya pueden ustedes tener el metz. Y aquí la palabra de, el nombre del campo, la inicial va a ser metz. Punto lo que sea, ¿no? Y, ¿y cómo se, cómo se manifiesta esto? Vamos a seguir viendo. A ver. Por ejemplo, tengo localhost. 80 al punta. Vocabulario controlado. Mostrar el registro completo del ID. Y todo, si se dan cuenta, empieza con DC. DC es lo bien cojo. ¿No? Son las siglas. Entonces, este, ya después va el elemento y el cualificador. Así se compone un metadato, ¿no? Se compone de primero el esquema, luego el elemento, y al último el cualificador. Y el cualificador es opcional. Puede ser solamente, obligatoriamente es el esquema y el elemento, ¿no? Entonces, aquí vamos a revisar. Y entonces aquí podemos poner el esquema, el elemento y el cualificador. Pero ahorita nos vamos a agarrar alguno de estos, ¿no? Vamos a seguir viendo cómo está compuesto el Dublin Core. El Dublin Core es, este, el esquema, el elemento y el cualificador. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos, en Dublin Core tenemos 17 metadatos básicos. Y de estos ya surgen más, ¿no? Surgen algunos otros que son cualificados. Y entonces ya tenemos un esquema extendido, ¿no? Y extendido con cualificadores. Por ejemplo, tenemos el título. Y yo siempre lo voy a mantener así, el título principal. DCTile, ¿no? Y el título alternativo, ya le pongo un cualificador. DCTile.alternativo. ¿Ok? Y así me voy con todos los metadatos. Incluso hay unos que no tienen, este, cualificador, ¿no? Por ejemplo, DCType está solo. No, no tiene cualificador. Solamente es el tipo de documento que es y ya. El subject, aquí estamos mostrando o ramificando este en 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 ramificaciones desde ese subject, ¿no? Entonces yo puedo tener más extenso estas palabras o este vocabulario. Este, y puedo yo ponerle la librería del congreso y le pongo su sigla, ¿no? L-C-S-H. ¿Ok? O el de, el de Medical Subjects Tereo, ¿no? El MAG. El L-C-C, librería del congreso para la aplicación NUMBER. Este, L-C-C, ¿no? Y así me voy, ¿no? Si yo tuviera uno, por ejemplo, un vocabulario controlado que manejaran en mi, en mi país, por ejemplo, aquí se maneja o utilizan mucho el DBG-UNAM o el UNAM. Ese es un vocabulario controlado aquí en México y, este, y hacen alusión a ellos, ¿no? Entonces lo que hacen las instituciones es agarrar el de ese subjet, a ver, este, para no errar. Copian. Y agregamos un nuevo metodato, ¿no? Entonces aquí le pongo dc subjet, el elemento, y el cualificador. El cualificador, aquí es DBG-UNAM, ¿no? Y ya una notita para que yo recuerde que es, este, esta es opcional. La nota es opcional. Puedo ponerle, este es el vocabulario controlado de la UNAM. Añado este nuevo metodato. Me dijo que este nuevo metodato se añadió correctamente. Y listo, aquí ya no tiene que aparecer. De, ese es subjet punto DBG-UNAM, ¿ok? Y entonces así voy con los metodatos. Yo les recomiendo no estar agregando metodatos a menos de hacer un consenso y tener necesitario, ¿no? ¿Por qué? Porque si no esto va a crecer tanto y no van a estar indizados en, primero no van a estar indizados aquí, ¿no? En las búsquedas. Aquí si yo me pongo a buscar ese nuevo metodato no va a estar tan indizado, ¿no? En Dublin Core sí, pero si yo agrego uno que no sea del, de los elementos bases, pues no va a estar tan indizado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero agregar uno que se llame de ese, de ese taller. Y le pongo, este, fecha de taller. O de ese taller de ahí, ¿no? De notita. Así. Entonces, este nuevo metodato, pues sí me lo va a agregar y me lo va a poner en de ese taller, ¿no? De ese taller de ahí, ¿no? Y ya, ya lo tengo agregado ahí, sí. Pero, este, pero siempre hay que basarnos en los que ya está. A lo mejor ese ya lo podía usar de alguna oportunidad. Y pues aquí tengo, eh, varias fechas, ¿no? Una de estas me tuvo que haber servido, ¿no? Solamente me alejó a alguna vez, ¿no? Si es necesario agregarlo, que si es necesario, pues podemos agregarlo en, en este esquema, ¿no? Y qué es lo que agregan más las instituciones, por ejemplo, ellos no quieren perder cosas de sus tesis. Y cuáles cosas de sus tesis, por ejemplo, qué grado, no lo quiero poner como una descripción, porque en realidad la descripción es muy genérica para todo, ¿no? De ese descripción. Aquí podemos tener varias descripciones de nuestro ítem. Y podemos incluso obtener, este, de ese description, de ese description, una fragment. Y aquí como una descripción más quedaría, ¿no? Ese metadato. ¿Y qué metadato guardan a lo mejor? A lo mejor es la matrícula del alumno, ¿no? Ese, esa matrícula del alumno, vamos a ver, este, solamente va a servir para las tesis, ¿no? Eh, vamos a ver en dónde se podría guardar. Ah, ok. En ese contributo de las bases, contributo de autor, contributo de editor. Este, pues aquí no. ¿Ok? Entonces, a ver, vemos el coverage. Pues eso tampoco, ¿no? Eh, alguna fecha. Pues menos, ¿no? En una fecha no se guarda la matrícula, ¿no? En una descripción sí podría quedar, pero sería muy genérica, ¿no? Ellos quieren, este, quieren extender más sus metadatos a forma de que ese metadato siempre persista y solamente sea para la matrícula del alumno sustentante, ¿no? Eh, de esa tesis. Ok, entonces es un identificador. A lo mejor un identificador sí podría ser, pero no lo tengo, ¿no? Ok. Incluso este identificador es este, el identificador pero de todo un ítem, no solamente de un metadato. Ese identificador es más específico. En OpenID 4 ya están, este, todos esos metadatos, ¿no? Están, están, están más extensos, está extendiendo todo eso y ya, ya cubre esa parte. Pero pues ahorita en, en este display, en este OpenID 3, pues no, no lo está cubriendo, ¿no? Entonces, para hacer eso, ¿y ese relation? ¿Alguna de las relation? Número de serie, serie, número... Para series, pues tampoco, ¿no? Que eso, eh, habla de otro, habla de otra, de otro término, ¿no? De, precisamente, de la matrícula. Y entonces, pues no tenemos, en sí no tenemos algún, este, algún metadato que no cumpla con la matrícula de la logra. Ok, y lo que podemos hacer, si solamente es interno para la ejecución y no va a salir al público, no va a salir en, en este, en el OAI y algo, pues lo podemos agregar, ¿no? Dice matrícula a lo, y ya lo añado a mi metadato. Y, como este, metadato va a ser interno y no va a salir en el OAI, no me lo va a cosechar, no, no, este, no quiero, pues así lo puedo hacer, ¿no? Pero, pues tengo que consensuar mucho, si, si lo quedo acá, o si quiero que salga esa matrícula hacia el público y pues lo pongo en una descripción, ¿no? Eso ya es de, de, de los bibliotecarios y catalogadores, ¿no? De, de cómo consensan esa información. Bien, entonces, este, no sé si tengan dudas aquí de los metadatos, de cómo se agregan, cómo se mapean. También esos metadatos que estamos agregando, pues no van a aparecer en los envíos, ¿no? Aquí en los envíos, si recuerdan, a la vez pasada hicimos uno de, de configurar un poco esto. Y, de todos modos, hasta Sheila les va a mencionar también algo de las licencias y todo esto. Y, pues bueno. Y, pues bueno. Hola, hola. Sí, bueno, entonces, pues bien, en los metadatos, entonces, como les estaba diciendo, agregué un nuevo metadato, y ese metadato, pues, no está mapeado por defecto en mis envíos, ¿no? Ese de matrícula, ¿no? Entonces, yo lo reanudo y, pues, no va a aparecer. ¿Por qué? Porque solamente están los que están por defecto. Por eso les decimos que incluso el Dublin Core no se puede eliminar porque ya vienen muchas cosas mapeadas, como estas partes, ¿no? Que viene título, este, autores, otros títulos, fechas, publisher, y todo esto, este, por atrás, están en el archivo de configuración. El archivo de configuración es este. Yo me voy a ingresar a mi terminal. Mi instalación está aquí. La carpeta donde está mi configuración es del input form, pues, es esto. Y vamos a revisar, ¿no? Ano input form.xml. Y aquí está mi formulario por defecto. Y aquí es lo que estoy viendo, ¿no? Autores. Y voy a cambiar la etiqueta para que vean el cambio. Guardo el cambio. Y aquí me voy. Aquí dice autos, ¿no? Y lo cambio a autores. Voy a, este, a reanudar este envío otra vez. Para que refresque la página. Voy a dar envío, reanudar. Y aquí ya, ya me cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque lo cambié ahí en, este, en el archivo que tengo que modificar, ¿no? Que es el input form.xml. Ok. Entonces, aquí no está mapeado la matrícula del intentante. Entonces, para mapearla, ahorita tengo que copiar todo el file. Ok. Y aquí tengo que ponerle matrícula de autor. ¿De qué tipo, no? Bueno, aquí ya hay varios tipos que no sé qué podemos usar. Vamos a ver cuáles hay. Tipo date. Tipo one box. Tipo... Tipo round out. Que esta es una lista desplegable. Tipo two box. Tipo text area. Y, y pues ya nada más, ¿no? Y el name, que es el de arriba. Ok. Y hay uno que es el cual, el cual robot. Pero todas son para estas desplegables. Eh... Otro tipo que no sea este. Son, son intuitivos estos tipos de, de entrada, ¿no? Y pues, ¿cuál es el que corresponde? El one box, ¿no? Y este no es obligatorio. O sea, una sugerencia para que ingrese. Pues es, este... Ingresa la matrícula del autor, ¿no? Y guardo el cambio. Ah. Algo que me falta, y es importante. Este... Me falta decirle a qué esquema se va a guardar ese metadato. Ese esquema es el que precisamente hicimos nosotros. Bueno, más bien el metadato. El esquema ya estaba hecho. Es el doble in call. Y vamos a... A mapear la matrícula del alumno, ¿no? Entonces es el... Es el metadato del DC. Matrícula al alumno. Lo copio. Y el esquema es doble in call. Está bien. El elemento es... Matrícula. Matrícula. El cualificador. Sería alumno. Ok. Entonces... De esta manera ya tenemos mapeado... De ese matrícula al alumno, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Voy a guardar el cambio. Y voy a reanudar ese envío. Entonces... Y... Aquí lo que tenemos que hacer es... En nuestra envío. A prueba de envío. Y reanudamos. Entonces aquí es Pérez Manuel. La matrícula del alumno le voy a poner... Esto. Esto igual voy a ponerle que es... Matrícula. Y solamente voy a llenar los que son obligatorios, ¿no? Los que son obligatorios tienen el asterisco. Siguiente. Todo esto no tiene asterisco. No es obligatorio. Le doy siguiente. Este es el fichero. Entonces voy a subir... Tengo la gencita. Siguiente. Aquí me dice que... ¿Qué es lo que está guardando? ¿O qué es lo que va a guardar? La licencia. Concerle la licencia. ¿Qué es la que yo le pongo? Por defecto. Y otra... Y ella les va a compartir... Cómo se configura... Y si hace esa parte, ¿no? Y entonces ya. Envío completado. Me voy a la página de inicio. Veo cómo... Ese nuevo ítem. Paso. Aquí está, ¿no? Matrícula de alumno. Pérez Manuel. Y veo los datos. Aquí precisamente... Me tiene que haber guardado... De ese matrícula de alumno. El nuevo dato que le agregue, ¿no? Voy a... Voy a hacer una búsqueda. Bueno, sí me lo está indizando. Pero, este... Pero como les digo, no... Si hacemos otro esquema de metadato... Y lo hacemos aquí en el... En el display. Pues no nos va a indizar también. Como si fuera uno de publico, ¿no? Entonces no tenemos nosotros que estar haciendo más... Pues esquemas de más. Porque no nos... Todo está configurado para que funcione así. También el OAI, incluso. A ver. El OAI. El display. El display demo. El OAI del display demo. Está por defecto. Está trabajando solamente sobre los metadatos. Y tiene que trabajar a fuerzas con los metadatos de Dublin Core, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, otro sistema no lo va a poder cosechar. No lo va a poder... No va a poder ser compatible. Entonces, debemos de estandarizarnos. Por eso siempre los metadatos que están, ¿no? Aquí nunca va a salir de ese matrícula de alumno. ¿Por qué? Porque no es un estándar de Dublin Core. Siempre va a salir nada más creator, description, date, tipo, identificador, lenguaje, forman, publica, ¿no? Esos son los que tienen eso. Pero pueden salir más, ¿no? Pueden salir relation, por su fin. Lo que les digo. Los metadatos básicos que tiene el display. Son los que tienen que salir, ¿no? Aquí estamos modificados. Estamos revisando por defecto siempre el metadato prefix o ahí de Dublin Core, ¿no? Tenemos otro tipo de formato. Tenemos el cualificado. Aquí. ¿Qué desees, no? Entonces aquí me lo vamos a dar de diferente forma. A ver, yo tengo idea. Algunos que... Miren, esquema cualificado. Entonces aquí es el DC date accepted, ¿no? No solamente el DC date, sino la fecha de aceptación, la fecha de variable. Y en el otro, si recuerdan, era el DC date. Así solamente, ¿no? Entonces este está cualificado. Ese le está convirtiendo los metadatos a un poco más cualificado. Y entonces si nosotros metemos cualificadores, pues se me los pondría, ¿no? Creators, subjet. Ahorita nada más cambian las fechas, pero es según como los guarden los... Quien está haciendo el envío, ¿no? Vamos a ver alguno. Es que todos estos son de ejemplo, entonces no sé cómo los están subiendo. Pero bueno, así es como se mostraría, ¿no? Miren, aquí ya me mostró esto, ¿no? DC description abstract, ¿no? Este se guarda acá. Y no solamente en DC description. Entonces ya está más... Aquí nos pone el cualificador, este OI. El que maneja por defecto siempre que aquí es el DubinCore. Los sistemas. Pero el DubinCore tiene suporte para algunos otros formatos de metadatos, ¿no? DubinCore, DIN, MODS, ORE, MEDS, OIDC, RDF, MAR, XOI, DIN y ETH. Por ejemplo, el ORE, ¿para qué? Es para traernos referencia a los ficheros y podernos traer... Incluso un fichero, ¿no? Y eso lo trae por defecto de space. El MODS, ¿no? El MED, el MAR21. A ver, aquí veía el MAR. Y aquí de seguro tiene que ser en la etiqueta 42. En la línea A, DC, en la 720... La A, el AUTO. Y así, ¿no? Así me estandarizan viendo los metadatos. Los transformo al momento de salida, así, no va bien. Ok, cada vez que yo le doy a un nuevo esquema, pues lo tiene que transformar en ese, ¿no? En MEDS, por ejemplo. En MEDS me lo está trayendo en... Así como lo maneja MEDS, ¿no? MODS, RULTER, el tipo texto, autor, ¿no? Ya cuál es el NAME. Es de SAI y FEI, ¿no? Es de las fechas. El identificador URI, el MODS. Pues ya es este el handle, que les decía que es único. Y, pues, así me tiene que ir. Así tiene que ir transformando los metadatos. Pero si ustedes agregan algún otro que no esté mapeado, pues no le va a poder identificar el DISPACE, ¿no? El DISPACE solamente trabaja con... Con... Pues con los estándares. Ok. Entonces, este, no sé si tengan dudas. ¿Hay alguna forma de que el abstract que mostraste hace un momento no sobresalga del cuadro? Ah, ok. No. De todos modos, esto de lo ahí y el cuadro que se está viendo, es solamente un texto, ¿no? Lo que lo va a... Y es visible, tiene una vista para el usuario, pero pues ya internamente siempre se va a manejar de máquina con máquina, ¿no? Este, siempre... Sí, sí salen del recuadro esto, los apps. Sí, sí tienes razón, este... Miren Alberto. Pero esto lo va a estar leyendo un robot. Y estos pues ya son estilos de este... De esta interfaz, ¿no? Que no afectan. ¿Por qué? Porque... Pues lo... Como te digo, lo va a estar leyendo una máquina. A ver, instalar, cancelarlo. Ah, este. Sí. Esto, este... Incluso, yo diría que está bien. Se recomienda que el abstract, de todos modos, no tenga más de 500 caracteres, ¿no? Este... Pero aún así, esto está bien. Y... ¿Y por qué está bien? Porque quiere decir que no copiaron ni pegaron de un PDF, el abstract. Y luego esos saltos del PDF que vienen, traen caracteres raros cuando ya se está migrando. O cuando, este... Si la base de datos está bien codificada en un PDF8 o algo así, o en Latin, o lo que ustedes estén manejando. Pero la siguen manteniendo en esa estructura, pues no va a haber problema. Pero si se migran de un lado a otro, de una codificación a otra, pues es ahí cuando empiezan a tener muchos problemas, ¿no? Este... Pues como te digo, siempre le va a estar leyendo un... Pues un robot, ¿no? Y bueno, entonces, con esto, pues doy por sentado a los metadatos. Y... Este... Y pues bueno, ya le doy el micrófono a mi compañera, Shai. Sí, sin nada, Alberto. Bueno, lo que vamos a ver ahorita son los formularios. Y los formularios, pues ahorita ya van a ver más a detalle el Input Form. Buenos días, vamos a continuar con el temario. Vamos a ver lo que es lo de formularios. Es un poquito de lo que ya ha estado mencionando Julián. De hecho, ya hizo ahorita algunas congregaciones, algunos ejemplos. Nada más como que lo vamos a especificar mejor. Y... Realmente es como personalizar formularios. Sí. Para los envíos de los metadatos. Al crear un formulario de metadatos personalizado, lo que se puede hacer es modificar el número de páginas, qué campos y la secuencia que uno quiera que tenga, las etiquetas, los ventajos y las listas de opciones. Y también los vocabularios controlados, que esos los vimos la semana pasada. Bueno. Aquí, igual es como administrador, uno tiene que estar logriado. En envíos, vamos a utilizar ahorita los envíos que ya hicieron, para ver un poquito cómo está la secuencia. Entonces, lo que ahorita vamos a ver va a ser cómo... cómo modificar esta parte de los formularios. Por ejemplo, aquí esta parte que trae, por ejemplo, el título, los autores, la fecha, son campos obligatorios. Entonces, eso es algo que se puede configurar. Mira, por ejemplo, ahorita nos mandó un mensaje de error al intentar pasar la página, cuando estos campos no tienen ningún dato. Entonces, se puede configurar cada campo. Podemos hacer también, aquí, crear una nueva lista. Esto es una lista. Los valores que ven acá adentro, estos los podemos asignar nosotros. Esto también es una lista. También se puede crear, se pueden agregar más valores. Ahora, por ejemplo, aquí. Aquí, en otros títulos, este campo es repetible. Si se dan cuenta, aquí ya agregó un título. Por ejemplo, aquí el formulario nos permite quitarlo, agregarlo, agregar más. Esta parte también se puede especificar. Este campo, por ejemplo, que tiene... Este campo, que tiene dos cajones, se pueden también modificar. Y bueno, vamos a ver dónde se modifican. Hace ratito, Julián hizo un ejemplo. Bueno, igual, es en el mismo archivo, en el input form, en el space, en la configuración. Entonces, vamos a ver un poquito la estructura de este archivo. Es un XML. Aquí, aquí al principio, pues, trae la versión. Trae la validación del mismo archivo, del mismo HTML, que es el input form de TD, que es para validar XML. Para que, más para que se respete la estructura, ¿no? Igual, se encuentra en la misma ruta, y aquí está. Es más como la validación del XML. Estas son reglas para lo que permiten, para lo que se le debe permitir y no a cada etiqueta en el XML. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que un font de punición contiene un font, acá abajo, que un font contiene una página, que una página contiene un file. Este XML tiene como raíz un input form, aquí está la etiqueta. Después tiene, dentro del input form, tiene... Tiene un form-up. Este form-up es para crear... Formularios específicos relacionados a una colección. Entonces, por ejemplo, si tenemos en nuestra... En nuestro DSpace diferentes colecciones, Lo que podemos hacer, y en esas diferentes colecciones, tenemos diferentes campos requeridos. Entonces, podemos hacer eso. Crear para cada colección, para que el cadena de envío sea un diferente formulario. Entonces, aquí tenemos el default. Así es como se crea. Por ejemplo, aquí iría en lugar del default, iría el Hamlet de la colección. Y en el form-name iría el nombre del formulario. Eso es todo. Después, después de forma, fuera de forma, Tenemos form-definition. Aquí, lo que tenemos es diferentes forms, ¿no? En este caso tenemos un form que es tradicional. Y aquí está. Después, vamos a ver si hay otro. Sí. Aquí tenemos otro form con el nombre de One. Y bueno. En este form, aquí se termina. Entonces, es lo que contiene el form-definition. Contiene n cantidad de forms que ustedes quieran hacer. Los forms son los formularios. Entonces, en cada form existe una página. Como mínimo, se debe de crear una página. Como máximo, solo permite seis páginas. Entonces, dentro de cada página, vamos a crear un field. Entonces, ese field lo que va a hacer, va a ser la estructura que tenemos aquí en los formularios. Cada field va a ser un campo. Entonces, esto que tenemos hasta acá es un field. El de aquí, de matrícula, autor, hasta acá, es otro field. El de títulos, igual. Son diferentes fields. Las páginas vienen siendo estas, las que continuamos. Aquí, cuando veamos siguiente, lo que va a hacer, va a ser otra página. Ahora, antes de seguir, de continuar con los forms, vamos a tener que ver en la estructura del XML. Después de los definitions, está el formularios. Este, este valorios son las listas. Las listas que uno puede, que puede crear y que puede relacionar con el formulario. Entonces, por ejemplo, aquí está una lista que dice TomIdentifers. Y aquí la tenemos. Por ejemplo, hay otro. Todos estos valores son los que encontramos acá. Uno es el valor, el valor que se muestra y otro es el valor que se guarda. Normalmente se usa la misma palabra. Por ejemplo, aquí está en mayúsculas, aquí abajo está en minúsculas. Lo que se muestra, en mayúsculas, lo que se guarda es en minúsculas. Entonces, le damos, por ejemplo, añadir. Y bueno, acá más abajo están otros tipos de listas. Tiene otro nombre. Estos son los tipos, que son los que se encuentran acá. Por si se puede agregar lo que ustedes quieran. Por ejemplo. Podremos agregar uno. Agregamos un bar para que veamos cómo se actualiza la lista. Espejamos para más rápido. Esto, pues, se vuelve más rápido. Por ejemplo, si se hace en un edicto de XML, por ejemplo. Y podemos poner otro video. Y acá abajo, igual. Otro video. Es un ejemplo. Lo guardamos. Lo guardamos. Y vamos a... Espejar aquí la lista. Y acá está. Nos agregó otro valor. Y bueno, así es como... Cómo se modifican los files, que son las listas que uno puede asignar. Más abajo están los tipos de idiomas. Estas listas vienen ya por default aquí en este archivo. Y nosotros podemos crear las que queramos. Ahora vamos a regresar un poquito a lo de los formularios. Vamos a identificar uno por uno para que veamos cómo funciona. Si ven... Aquí entramos en un par de la página uno. Vamos a pasar todos a la página... Me parece que son dos páginas. Para página uno, para que veamos más... Más o menos cómo funciona. Entonces, vamos a quitar la página dos. Entonces, se cierra. Y... Y... Tenemos esto también. Guardamos. Vamos a ver qué nos aparece. Si te dan cuenta, pues nos aparecen más campos. Hace rato me parece que solo teníamos hasta acá, hasta lenguajes. Entonces, la página dos lo que contiene es el vocabulario, el abstract, y más campos. Ahora todo está en la página uno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, en autores, autores, este es un valor, el de acá abajo también, entonces vamos a ver con el name, el name lo que hace, este es el tipo de cajita que tiene, ¿no? Un name, un name lo que hace es crear dos cajas, una para el nombre y otra para el apellido. Ahora, el name, la etiqueta ley lo que hace es poner aquí una palabra que se relacione a los campos que se van a ingresar después. Dice que si es repetible, sí es repetible. Entonces, por ejemplo, vamos a poner los valores. Y aquí está. Esto es lo que lo hace repetible. Entonces, si le quitamos que no sea repetible, por ejemplo, le ponemos cual. Entonces, nos va a quitar esta parte de acá, lo de añadir, ¿no? Entonces, solamente nos va a quedar así, solo vamos a poder agregar un valor. Entonces, le ponemos true. Bueno, lo del esquema, el elemento y el cualificado, ya lo había comentado un poquito, Julián. Bueno, el esquema, pues es más para darle un identificador al elemento del formulario, al input, ¿no? Visualmente no se ve. Pero, por ejemplo. Los que estamos un poquito, que son técnicos y así, por ejemplo, aquí en el ID del input, si se dan cuenta, nos manda el identificador y el cualificador. El esquema, el elemento y el cualificador, si es que existe. Es más un poquito para tener un control de los IDs de los inputs. Y, bueno, más abajo, lo que encontramos es un link. Aquí, ahí va lo que es la, es un, una frase, una palabra que relacione igual al input. Y aquí el requerido, el obligatorio, lo que hacemos, pues, para que sea requerido, solamente se, se necesita agregar algo aquí, requerido en la, en la etiqueta requerido, ¿no? Si lo dejamos vacío, si se dan cuenta, aquí desapareció el, el asterisco, entonces ya no es requerido. Vamos a ver. ¿Ven? Ya solo nos manda error en los dos de abajo. En el de arriba, ya no nos manda error porque le quité la etiqueta de requerido. Y ya. Ahí ya, más abajo, por ejemplo, en el de matícula que crearon hace ratito. Qué más, más a la pregunta de, de si los metadatos o todos los, los metadatos que se crean en el Dublin Code, en, se tienen que registrar aquí en el XML, no, no todo se tiene que registrar, solamente los que ustedes necesiten en ese envío. Entonces, por ejemplo, aquí si necesitaban la matrícula, pues, la van a agregar. Si necesitaban la matrícula, sí se tiene que crear el metadato en el esquema. Bueno, ya aquí en la matrícula, pasamos a la matrícula. La matrícula, pues, la crearon hace ratito, le pusieron un, un box. Un box, nada más es para que cree un cajóncito aquí. Y ya. Tiene, tiene los mismos, prácticamente los mismos elementos. Aquí lo que no tiene es el cualificador, pero, pues, no pasa nada. Si así está registrado, eh, en el esquema, el metadato, no pasa nada. Eh, también tiene varias etiquetas. Abajo tenemos títulos alternativos. Igual, aquí este es el que nos aparece, nos aparece el repetible, que ya lo hemos visto. Está acá. Después tenemos el de date. Eh, le ponemos que el repetible sea falso. Aquí no puede ser repetible. Eh, después ponemos, le ponemos un date. El tipo de input, el tipo de input, pues, va a ser date. Lo que hace el date, pues, es, eso. Te pone tres cajoncitos. Uno para el área, otro para el mes, otro para el mes. Y, tiene que ser requerido. Y, si se dan cuenta, aquí, el mensaje que manda, es el que nos manda como, como advertencia, ¿no? Y, bueno, ya, más abajo, tenemos el de Publisher. Que, pues, ya, desde aquí, sabiendo eso, ya esa entrevista, pues, dice, pues, es un box, que no es requerido, y tampoco es repetible. Y, bueno, ya, 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 ya. Si se dan cuenta, aquí también es un box, casi siempre se usa el box. Aquí usamos uno que se llama series. Eh, le damos un nombre y un número, ¿no? Abajo. vamos a usar un cuadro aquí en este es en el ejemplo que les mostré hace ratito en la lista en este identificar así es como mandamos a llamar la lista aquí tiene pues el esquema, el elemento, no tiene cualificador es repetible, si es repetible la etiqueta, después el comentario y no es requerido, o sea no es obligatorio aquí con este adecuado cuando vamos a decirle que que tiene dos campos y que uno de ellos puede ser uno mismo la lista se manda a llamar con este atributo en el input type le vamos a decir que con el atributo vale parece un name queremos mandar a llamar esta por ejemplo aquí podemos ponerle otro nombre y debería de salirnos la otra le vamos a poner el detalle solo como ejemplo y debe de cambiarle entonces ahí está nos cambió a la de abajo vieron tiene más y es la misma de abajo y bueno ya continuando pues abajo tenemos el digit type que es este el digit type tiene un esquema, un elemento, no tiene cualificador es repetible, si es repetible y es un drop down aquí si le quitamos el repetible y le ponemos false va a cambiar su apariencia estamos sobre el detalle ya vieron solamente nos aparece la lista ¿por qué cambia así la apariencia? la cambia porque le dimos que fuera que no fuera repetible entonces lo que hace en el en el drop box es que el repetible lo maneja diferente a a un one box en este caso el repetible lo va a manejar así este es repetible ¿no? entonces tú ya seleccionaste dos tres y son los que te va a agregar y funciona diferente y funciona diferente y después pues ya no se va a juntar los lenguajes si se dan cuenta aquí también es un drop down en este pues manda a llamar la lista de lenguaje que está como vocabulario controlado que es este este pues por este añadir se dan cuenta que es repetible y entonces pues ya esto lo vimos la semana pasada los vocabularios controlados vimos que pues un vocabulario controlado se añade por medio de un xml que está en la configuración ok ok ¿tienen alguna duda de lo que han visto? me comentan que no se escucha muy bien y bueno esto de categorías temáticas es lo que es el vocabulario controlado que está aquí más abajo tenemos la de descripción que es el abstract tenemos una text area solo es otro tipo de input y pues tiene tiene los mismos los mismos elementos el esquema el elemento el cualificador el de repetible o no el late el input el fin y el de si quieres que sea requerido o no tenemos más abajo la text area ya es todo lo que tenemos ahora vamos a ver lo de las páginas las páginas se pueden agregar las que las que no las que uno quiera no de tú puedes eh modificar estos fonts eh como tú quieras le puedes dar la secuencia que tú quieras por ejemplo ¿se acuerdan que hace ratito quité la página 2? entonces vamos a ponerle aquí después del título vamos a cerrar la página y vamos a crear la página 2 y se ve un poco feo vamos a ponerle el nombre vamos a ponerle y va a tener el número 2 y va a tener el número 2 debería de cambiarnos la estructura no y va a tener el número 2 no 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 así como está en la página 2 Entonces, aguardamos y ahí está. Solo dejamos en la página 1 el nombre, aquí le vamos a dar una matrícula, le vamos a la siguiente y aquí está la página 2. Que la página 2 empieza con la fecha. Entonces, es lo que hace más o menos la página. Tú puedes cambiar la secuencia de los forms, por ejemplo, puedes poner la fecha al último, el título al principio, al final, como tú quieras. Así que te haga prudente para el tipo de envío que quieras. Y bueno, ahora vamos a hacer por último lo que les comentaba, lo del map al principio. Vamos a crear un formulario para un tipo en específico de colección. Le vamos a dar aquí, tiene que llevar. Si se dan cuenta, este es el formulario de FAO. Entonces, vamos a ver dónde está el taller. El taller está en la colección. Entonces, vamos a poner el hamlet de la colección. Entonces, aquí. María Lisbeth. Vamos a poner. María Lisbeth. Y le vamos a poner. Y le vamos a poner. También, si recuerdan, en la parte de abajo está creado un formulario que dice, bueno, al final del formulario de tradiciones, entonces aquí está. Este solamente tiene un formulario de tradiciones. Y, pues ya, todo lo tiene, ¿no? Entonces, acabamos de relacionar esa colección con este formulario de FAO. Entonces, si se dan cuenta, nos está mandando el mismo formulario. Debería de mandarnos solamente el D1. Y pusimos más lejano. Tiene que ser. Dos acá. Dos acá. Le vamos a dar aquí, a cambiar. Vamos a guardar y vamos a ver. Vamos a entrar y ahí está. Una nueva colección, solamente va a tener estos elementos, este input, porque ya los relacionamos a un nuevo fondo. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda en cómo funciona este XML para modificar y personalizar los fonts dependiendo a las colecciones que ustedes quieran. Mis ángeles cobarde. Creo que no hay dudas, ¿verdad? Entonces, en general, eso es lo que se puede hacer con este archivo, con el XML que está en Google. Es lo que se hace, ¿no? Se pueden personalizar las colecciones dependiendo al tipo de fonts que quieran. O sea, hay colecciones que van a necesitar muchos metadatos que esos metadatos se almacenen en esos envíos. Entonces, pues es más por ahí, ¿no? Para tener más organizado cada colección y para que, pues sí, ¿no? No tenga metadatos que esos no son necesarios. En este caso hay metadatos que se crean en automático que en los cuales no podemos tener como que un control por el fondo, ¿no? Y, pues, vendría siendo el Identify y el de la fecha, el de la fecha en que se crean, ¿no? Pero leen fuera ustedes pueden personalizar esos metadatos. Las comunidades sean más despegables y muestran las colecciones. Maira, ¿te refieres a esta parte de las comunidades? Es una configuración. Es una configuración. ¿En versiones anteriores no traía esta opción? Bueno, pero se puede agregar con JavaScript y con estilos, pero ya sería un poquito de personalización de cómo se ve. No, ya en la versión más estable, en la que es la 6.3, en esa sí, sí, sí viene esa opción. En el envío de ítems, te sale dos veces de escribir, de escribir. ¿Te refieres a...? En el envío de ítems, te sale dos veces de escribir, ¿no? Supongo que sí, porque ahorita estuvimos creando algunos. En el envío de escribir, se refieren a que salen dos veces de escribir, ¿no? Sí, Jesús, Alberto. Sí. Sí. Sí, es dos de descripción, pero son diferentes. Son del mismo elemento de descripción, pero tienen un diferente cuadro. Entonces, pues no sería el mismo. No sé si tengan alguna otra duda sobre esto. En la etiqueta. No, no, no. No sé si. Ya no me olvidé otra vez. le cambio otra vez el envío por de Pau ahí está parte nadie son las páginas ¿sí? colocamos acá abajo otra página no sé la última parte del vocabulario por ejemplo vamos a cerrar la página la página 2 vamos a crear la página 3 igual la página 3 cerramos y ya aquí ya tenemos tres páginas en el de tradicional ahí está no salen tres de escribir entonces en el primero pues solamente tenemos aquí nos mande la fecha esta es la primera en la primera solamente tenemos estos fonts que son los de acá arriba de la página 1 que son nuestros títulos que es estos otros títulos después en la segunda empieza con la fecha y termina con el lenguaje empieza aquí con la fecha y termina aquí con el lenguaje aquí es donde empieza la 3 y en el texto se empieza con lo de vocabularios y pues ya termina aquí está y pues ya vamos a ver también ahorita lo de lo de las licencias la licencia la configuración de las licencias y y cómo configurar la licencia como entonces aquí en la misma configuración las licencias las podemos configurar aquí hay un archivo que se llama licencia y pues esta es la licencia que nos aparece en cada envío la licencia que tenemos en los envíos que es aquí por ejemplo aquí vamos a ver su bien esta es la licencia que está acá entonces nosotros podemos configurarla en este archivo como nosotros querramos ponerle aunque nosotros seamos prudente y pues ya sería la licencia que se aceptaría en cada envío para activar las licencias como vamos a entrar al archivo es otro archivo de de configuración y también es un archivo xml también tiene la validación entonces este archivo va más aquí hay una parte de la licencia para activarlo es un poco parecido al del input y también se le pueden hacer varias configuraciones vamos a disponer esta parte vamos a ponerle guardar y vamos a ponerle gracias 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 Vamos a... Vamos a... Vamos a... Bueno, aquí ya les comentamos estas licencias, pero no aparecen aquí. Debería de aparecer aquí el otro tipo de licencias. Pero vamos a reiniciar el TomGas para que se vea reflejado el cambio. Vamos a ver. Vamos a ver. Bajamos nuestro servidor, la apagamos. Después lo volvemos a iniciar. Vamos a esperar a que cargue. Está cargando. Vamos a esperar a que cargue. 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 Gracias. Gracias. Bueno, aquí ya nos aparece la licencia. Y bueno, aquí ya pues ustedes seleccionan el tipo de licencia. Le damos a completar envío. Y listo. Vamos a ver nuestro... Es prueba de envío 2. Y como pueden ver ya aquí está la licencia. Y no sé si tengan alguna duda con respecto a lo de cómo activar la licencia. O las licencias. Si no hay ninguna duda sobre las licencias o sobre lo que vimos hoy. Vamos a ver. 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 Bueno. Pues bueno. Si no hay otra duda u otra cosa. Alguna otra cosa. Pues. Pues entonces con esto quedaría la sesión de hoy. Sí. Este. Sí. 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 Lo necesitan incluir la licencia Creative Commons para su repositorio. Es este. Pues incluso ya lo manejan no solamente repositorios, ¿no? Sino revistas y artículos y cualquier otro, ¿no? Estas revistas Creative Commons. Si tienen envíos ya realizados y quieren cambiar la licencia, bueno, hay maneras de hacerlo, ¿no? Este. Pueden hacerlo en forma masiva, descargando todos los metadatos, exportando y luego importando. O bien pueden hacer queries directamente a la base de datos, ¿no? Updates sobre el elemento. Solamente tengan muy bien este. Las condiciones que van a hacer, ¿no? Y sobre cuáles van a actualizar esas nuevas licencias. Pero bueno, se puede hacer de esas dos maneras. Este. Y pues bueno, entonces por nuestra parte sería todo. Muchas gracias, este. Muchas gracias, este. Por la, por la atención. Y este. Y pues ya. Nos vemos, esperemos la otra semana. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Este. Harry, las preguntas. Este. Pues son chats, nada más. No, no sé. No, 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 no creo que se, que las subamos en algún lado. No, no. Bueno, no, no, no. Un возможно, eso.